Hemos hecho año consecutivo esta simultánea de ajedrez. Esta simultánea de ajedrez, como ustedes saben, es más que un deporte, es un deporte ciencia. Es un evento que año con año hemos venido con grandes éxitos. La verdad es que mucha gente, muchos jóvenes han participado en este, pues, cerrando este mes de la juventud, pero sobre todo también para nosotros como Comisiones de Deporte y Juventud, ha sido un evento en el que lo hemos hecho año con año porque hemos visto los resultados, hemos visto que mucha gente participa, pero sobre todo también hemos visto que al final hay muchos jóvenes que desarrollan este deporte ciencia. Citlali es un talento poblano también de ajedrez, y ahorita, bueno, les voy a leer un poquito de ella, pero...